Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, estamos otra vez en la playa. Tengo detrás a David. Vamos a echar un ratito a spinning ligero y a ver qué sale. La verdad que el mar pinta bastante bien. Hay espumita, un poco de oleaje, cielo tapado, bajas presiones. A ver si los peces están por la labor. Vamos a ello. Y las ansias de David que no me ha esperado ni a lanzar ni nada. Míralo. Qué arte tiene. Vamos a ver nosotros lo hacemos. Míralo. 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 Desde el cero, mira tú que señuelito, venga a darle un bocadito. Madre mía, si estoy yo para acampante. Tírale, tírale. Sí, 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 sí. Se lo limpiezas, tío. Sí. 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 Llevas, llevas, llevas No sé qué llevo ¡Woohoo! ¡Algo grande, tío! Cangrejo, tío ¡Wow! ¡Sargazo, tío! ¡Sargazo! Tranqui, 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 te lo cojo Mira, mira la luna detrás, o no sé qué es Habrá algo detrás, mira, mira Otro sargo Otro sargo ¡Mire! ¡Pierazo de sargo, tío! ¡Hoohoo! 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 ¡Felicidades, eh! Ya te tocaba, tío ¡Recor, nen! ¡Recor! ¡Hoohoo! 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 ¡Me da el rollo meterle la mano que como cierro la boca estoy sin hacer daño, eh! ¡Hoohoo! 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 Fua, como te ha puesto Chavales, vamos a dejar el vídeo aquí Vamos a tirar ya para casa Luego vamos a ir con el sargo de David Bien Buen sargo, nen Ya me tocaba, eh Ya me tocaba Pero bueno Al final han podido sacar un sargo David Con un cangrejito Que ya os enseñaré La verdad que está bastante guay El señorito, es súper chiquitillo Y tiene un movimiento muy, muy guapo Así que nada Lo mismo de siempre chavales Cualquier cosita Un correo, un mensaje en el vídeo Por Instagram, por Facebook Por donde mejor os vaya Nos vemos en la siguiente chavales Hasta luego